...mucho más que en otros platos. Ahí va, un capochone, un poco de pimienta. Bien, vecino listo, vamos a empezar con los sorrentinos. Hay unas máquinas que estiran. Yo no tengo hoy. Arielito, vas a trabajar como un burrito. Trabaja, infeliz. Trabaja. Ahí va. Nama, 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 nama. ¿Qué hice yo? Traduzca. No, el chino tiene picazón. Ah, ¿sí? Sí. Ale, nama, nama. Le pica. Claro, la manama a todo. La manama a todo, sí. Trabaje, trabaje. Ahí va. Dieciséis minutos de esta mañana. Pero lleva algún cronómetro. ¿Dónde tiene el cronómetro? ¿Eh? ¿Dónde tiene el cronómetro? El Kulikus. ¡Ey! Su turno ha terminado. Está el turno. Estoy con esto, es un turno. Ah. Bueno, me juego hoy, nos quedamos. Turno corto, le digo. Nos quedamos porque no terminó la película. Claro, porque si no tiene que quedarse a pernosar haciendo la masa. ¿Ven? La masa fina. Hermosa. A ver, sorrentineras. Sí. Algunos detalles para que vaya bien esto. Arita. Qué bien. Bueno, no, no lo hizo. Esto es un cuello de puta. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué dijo? ¿Usted dijo algo o no? Sí, algo, algo, algo. ¿Dónde se puseó? Usted se quiere ir a ver. Dígale. Sí, se quiere ir. ¿A dónde? Y hoy tiene una cita. ¿En dónde? Y en, no sé, con la mujer. Ah. Se siga abradando, ¿eh? Se siga ahí, hundiendo en la llaga. No se ponga mal, usted ya pasó al olvido. Bueno, pero fue intenso, corto pero intenso. Es intenso, corto pero intenso. Bueno, esto es con la masa, un pedacito de papel fin y nos sirve como un tetijo para, son las nuevas palabras, un tetijo para presionar y que el molde tome ese sabor. Ese, esa forma, la masa tome la forma del molde. Otro neografismo, sí, el relleno. El relleno, en una manga es más rápido, ¿eh? Nada más con el quesito y todo. Con el queso, la cebollita. Qué bueno. Perfecto. Qué bien. Vamos a llevar un poquito de agua, ¿va a ser? ¿Agua? ¿Tiene agua? Un poquito de agua. ¡Vamos, mueva las patitas! Vamos. ¡Chinito! Eso. Con ritmo. Con alegría. Acá. Mirá. Alrededor, te recomiendo, con un pincel, es más rápido, este es el pincel dedo. ¿Eh? Ahí, un poquito de humedad para que se peguen las masas. ¡Habá en la masa! Ahí está. ¡Habá en la masa! Si no tengo la sorrentinera, ¿puedo usar una cubetera? Digo, no sé. Mire, yo antes del programa le dije, ¿por qué no me hace preguntas? Sí. ¿Por qué no me hace preguntas que se le ocurrirían a la gente? Sí. Pero yo no pensé que le estaba preguntando un problema. ¡Es que yo tengo! ¡No! Es que tengo una cubetera que es igual a la sorrentinera. Si la cubetera es igual a esta, no es una cubetera, es una sorrentinera. ¡Ah, entonces estoy haciendo cubitos en la sorrentinera, yo! Sí, por eso se le cae el agua. ¡Ah, por un poquito, me parecía! Bien. No, bueno, con cualquier molde lo pueden hacer. O también, total, me sobra el tiempo. ¡La manga, la manga con el relleno chino, please! Por favor. ¡Vamos, chinito! Porque mire, la pregunta de Gabucho le sirve a mucha gente. También puede hacer así. ¡Ah! Así. Ok. Esta forma, esto me gusta. Ajá. Ahí como le gusta eso, ¿eh? Me gusta darle forma. ¡Estále bien, sí! Ahí. Y con un vasito. ¡Ah! ¡Ah, si así no! Como no tiene, este vasito no tiene filo. Ajá. Entonces, con un cuchillito, para Gabrielito. Ok. Acá está el sorrentinero. Ya no uso más la cubetera, entonces, para hacer sorrentinero. Bueno, ahora, perdóneme. Vamos, 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 vamos. Ustedes directamente, entonces, se aseguran que los bordes de la masa se hayan cortado. ¿Sí? Ajá. Estas sorrentineras de plástico también tienen una vida útil. ¿En qué sentido? En que los bordes, los bordes en sí se empiezan a gastar y después no cortan bien. ¡Ah! Ahí va. ¡Epe, vamos, vamos! Ahí va. Con delicadeza, Gabriel. Sí. Ahí están. ¿Ven los sorrentinos? Hermoso. Amigos, yo a la vuelta voy a hacer la salsa. Pero cuando la salsa esté lista, yo ya tengo agua hirviendo. Con un chorrito de aceite. Con sal. Y los sorrentinos adentro. Vamos a la pausa. Después de la pausa, receta, salsa y comer. Ya regresamos con La Cocina del 9. La pusa. ¡No! Con la pausa. La pusa.